Asegura que existen seres extraterrestres. El Dr. Mioti, un bandeño que lleva muchos años estudiando a los OVNIs, dejó en claro que el ser humano no está solo en el universo. Muchos bandeños sostienen que el mundo es compartido por seres humanos, animales, plantas y extraterrestres, seres que pese a no haberse mostrado públicamente, según estudiosos sus últimas apariciones demuestran que efectivamente existen. Sin embargo, hay escépticos que aseguran que todo es inventado y ni los extraterrestres ni OVNIs son verdad. Para refutar esta apreciación, Nuevo Diario dialogó con el Dr. Andrés Mioti, quien lleva muchos años estudiando esta cuestión. El profesional afirmó que la incredulidad del hombre pasa porque el no estar solos en este mundo puede generar frustración. Sin embargo, en los últimos tiempos y con la ayuda de la tecnología, pudo divisarse que en el aire suelen andar a velocidades extraordinarias, objetos no identificados, los cuales son relacionados inmediatamente con naves de extraterrestres. Ante este concepto, según Mioti, el hombre debe comprender y respetar a la naturaleza, porque sólo de esa manera va a llegar a comprender que además de nosotros, hay otros seres inteligentes, que hasta serían superiores a nosotros. Para mí, esa sería la clave para desentrañar esta cuestión mística que gira en torno a este tema.